Escenas del capítulo anterior Oiga señor, estamos buscando a un chico que se llama Huauqui Es uno así de pelo largo No lo he visto, porque todos tenemos pelo largo ¿Y este chico que tanto hablan, a qué se dedica? El Huauqui es estudiante Y achajo Y también es músico ¿Y tú? ¿Yo? Yo quisiera ser arquitecta Porque me gustan las casitas y me gusta construir huacichic Huacichic, yo quiero ser huacichic ¿Es que era la señora, no? Sí, sí, sí ¡Maldita diferente, sí! ¡Ay! Oiga Vámonos a Quito Tu abuelita te extraña El Huauqui ya se fue, desapareció Ponte a pensar Si le importaras por lo menos un poquito Te hubiera llamado o algo así Entonces regrésate tú No le vamos a buscar más a ese man El man se fue Desapareció Si hubiera querido venir, venía Porque el que viene, viene Y si no viene ¡No viene! Huauqui Lema Desapareció No, Huauqui Huauqui Lema Él es mi primo No ha desaparecido Es uno que tiene pedo largo, ¿verdad? Ya ven, ya ven Vamos, pasamos al restaurante ¡Ka Historyりakééééééééééééééééééééééséééééééééééés éx agoi ¡Qué loco! Encontrarnos con un familiar de Lauqui por casualidad. No es tan casualidad que seamos parientes. Porque en el tiempo de antes, en el Ñaupapachac, nuestras culturas vivían separadas unas de otras. Pero en el tiempo de ahora, en el Kunakpachac, el pueblo Kichua se ha reconocido como una nacionalidad. Claro que respetando a las particularidades de cada grupo. En un tiempo futuro, en el Ñaupapacha, tenemos temor de perder nuestra lengua. Por eso ahora estamos trabajando para que eso no pase. Porque perder nuestra lengua significa perder parte de nuestra vida. La primera laraña, un montón de tiempo. Lauqui se había olvidado este bolso. Por favor, si le ven y me dan entregando ya, por favor. Por favor. Hay que entregarle, vamos. Ay, ya me quiero ir. Estoy mojado. Estoy mojado con los calzones. Hoy aprendimos que... Ñaupapacha es tiempo de antes. Unampacha es tiempo de ahora. Y chamupacha, tiempo del futuro.